... Nació en Suiza, creció en León, dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en Figueras y tras pasar por el Barça y el Español, se asentó finalmente como jugador en Vallecas. La vida de Luis Embranos ha seguido una trayectoria poco común. Tras colgar las botas en 2005, se pasó a los banquillos, donde lideró el ascenso a segunda B de la cultural y deportiva leonesa. Hoy en la Liga World, Luis Embranos repasa su pasado y presente en el mundo del fútbol. Bueno, pues ahora estoy en un periodo de transición, después de haber acabado esta temporada entrenando a la cultural y deportiva leonesa y buscando nuevos horizontes, reciclándome, aprovechando ese tiempo que tienes para ver otros métodos de trabajo, viajar un poquito más, ver diferentes equipos y diferentes modalidades de entrenamientos y estudiando un poquito también y aprendiendo un poquito en este mundo tan difícil. Aunque solo llegó a disputar seis partidos en el primer equipo del FC Barcelona, el Club Cule brindó a Embranos la posibilidad de debutar en Primera División. Una fecha inolvidable para el leonés. Uno de los mejores momentos que guardo en mi retina por ser el debut en Primera División, por ser en un estadio como el de FC Barcelona y, bueno, pues con esas expectativas que había en una época gloriosa, en el famoso Dream Team y, bueno, pues con... hace ahora relativamente poco hizo 20 años y, bueno, la verdad es que, pues, es uno de los días más importantes en mi carrera deportiva. En esa etapa trabajó a las órdenes de una de las mentes más brillantes de la historia del fútbol, Johan Cruyff, un curso de aprendizaje que hizo crecer a Embranos como futbolista. Él no te hablaba mucho, simplemente te demostraba las cosas y a veces es más fácil y se ven mejor las cosas cuando te las demuestran en el terreno de juego, pues cómo te tienes que colocar, cómo te tienes que posicionar en momentos determinados en función de cómo esté el equipo rival y te lo demostraba en el terreno de juego y era... te dabas cuenta de que, bueno, pues entrenando te paraba en dos, tres matices, pues veías que lo que estaba diciendo era cierto y que aprendías una barbaridad en... solo simplemente, pues cambiando a lo mejor un perfil o estando mejor colocado. Los puestos en aquel Dream Team estaban caros y Embranos decidió salir en el mercado invernal de la temporada 94-95 al español, donde se encontraría con otro entrenador que le dejó huella, José Antonio Camacho. Bueno, pues es uno de los entrenadores que también ha marcado mi carrera deportiva, tanto en esas decisiones que tomo en un momento determinado, como luego durante esa época que estuvo, luego volvió cuando tuvimos que jugar la temporada de transición en Montjuic y fue una temporada difícil y luego fue el que me llevó a la selección, o sea que es un entrenador de los más importantes dentro de mi carrera y ya no solo como profesional, sino también como persona hemos tenido mucha relación y también guardo un grato recuerdo de él como en general. Vistió la camiseta periquita durante tres temporadas, pero con la llegada de Marcelo Bielz al banquillo y posteriormente la de Miguel Ángel Brindisi, dejó de entrar en los planes del club barcelonés. Decidió buscar una salida y esta vez fichó por el Rayo Vallecano, que hizo historia. Bueno, pues hicimos una piña, hicimos un grupo que, bueno, pues que ya no solo en el terreno de juego, sino fuera teníamos muchísima relación y que, bueno, pues crecimos todos en diferentes, cada uno llevaba una etapa dentro de su carrera, lógicamente, pero, bueno, pues aprendimos a empujar todos en la misma dirección, en un club que estaba haciendo muchas cosas bien, que en la parcela deportiva nos había tocado allí y que, bueno, pues fuimos capaces de ascender de categoría y mantener el equipo históricamente la primera vez cuatro años consecutivos en primera división, que ahora, en la época actual, pues están a punto, ojalá pueda ser este año que va tan ese récord. En el Rayo vivió años mágicos, llegando a disputar la Copa de la UEFA con el modesto club madrileño. El final, sin embargo, no fue tan feliz. Tembranos dejó la entidad frangirroja después de dos descensos consecutivos y colgó las botas tras un breve paso por tercera división con el Promesas Ponserrada. Pero al final, el fútbol le ha dejado momentos muy dulces. Bueno, yo creo que así, si no se me olvida ninguno, serían cuatro, y casi todos los hemos hablado. Uno, el debut en primera división con el Barcelona, el debut en la selección española, el ascenso de categoría con el Rayo, y luego, como entrenador, el ascenso con la cultura y deportiva leonesa de tercera a segunda vez. Al igual que sus padres, cuando emigraron a Suiza en busca de una vida mejor, Luis Tembranos nunca ha dudado en hacer las maletas, explorando nuevas oportunidades. Con esa actitud, este menudo centrocampista se convirtió en una figura histórica del Rayo Vallecano y un nombre propio de la Liga BBVA.